Bueno amigos, estamos acá en las oficinas de Obelisco y estamos con unos invitados que van a comunicar algo. Son de Juanicó y allá el programa anda muy bien, tira bien, se ve, mucha gente de Juanicó lo ve y tenemos presidente, tesorera y tesorero, club, me estoy sorriendo porque me olvido los nombres porque no tomé la pastilla, un problema de edad, voy a cumplir 57, ¿qué pasa? Rubén, Margarita y Gustavo, este se llama igual que el alcalde de La Piedra, Gustavo González, pero no es el alcalde, este es Juanicó. Bueno, pasen el aviso a ver qué es lo que tienen para comunicar a la población. Y a la población tenemos que ahora tenemos una fiesta el domingo este, una comidita de lechón. Este domingo próximo Día del Padre, o sea que los vecinos pueden festejar el Día del Papá, o el abuelo también a invitar. Comprando un tique. ¿Un tique cuánto vale? Vale 450, el que no es socio y el socio 400. ¿Qué hay de comida? Lechón, con rusa. Lechón con rusa. Lechón con rusa. ¿Va incluida la bebida ahí? No, no, la bebida aparte, la bebida aparte. ¿Para hacer finanza tesorera? Margarita. Marcelo. ¿Finanza para qué? No, financiación, seguimos haciendo los depósitos en el banco para poder, si logramos, construir un local para la asociación que no tenemos. Estamos alquilando un local para poner sillas y todo eso que tenemos para alquilar. Y bueno, la necesidad está de esa parte, de conseguir un terreno para poder construir. Estamos ahorrando para eso, para construir una asociación. Gustavo, ¿dónde funciona ahora, hoy, actualmente? ¿Dónde funciona? Para la gente que no conoce, pero quiere ir a comprar el tique en este momento, va a ir. ¿Dónde funciona? El club de abuelos. Y el club de abuelos en sí... No tenemos. En cada casa de uno. ¿En las casas de familia? Sí, porque no tenemos. ¿Dentro Juanicó? Exactamente, claro. Dentro de Juanicó. ¿Dónde realizan la comida? La comida en el club ciclista de Juanicó. ¿A qué hora? A las 11 más o menos empieza, hasta las 5 más o menos, 5 y media. Bien, yo hoy martes estoy mirando el programa. Y quiero ir este fin de semana, que están dando lindo para el Día del Padre, va a estar lindo. Y quiero ir a comer un lechón con Rusia y pasar en familia, un ambiente muy lindo. Para que Rubén está pidiendo auxilio. Margarita, ¿cuál es el número? El número es 4335-9133. Pará, pará, pará. 4335, la característica de Juanicó. 4335... 9133, pide por teléfono, reclama que le reserven un ticket o 2, 3 o 10, si quiere igual. O después puede ser, por la misma característica, al 9468. 4335... Sí, 9468. 9468 por reserva de ticket. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Margarita? Hasta el día miércoles. O sea, mañana, sale esta noche, mañana. El jueves, pues. Y capaz que el jueves. Todo el jueves también, sí. Porque nosotros tenemos que avisar jueves de noche, confirmar al que reparte la comida, al que la organiza bien. Exacto, hay que prever que, bueno, es lechón y que hay que carnearlo y hay que estipular más o menos cuánto va a ser. Teniendo en cuenta que es una actividad para hacer finanzas, para el Club Abuelo, ¿qué se llama? Amistad. Club Abuelo, Amistad. Sí. ¿Y mayor de cuánto? Yo soy abuelo, ¿puedo entrar? Sí, hasta 120. En serio, te lo digo en serio, yo le pongo chispa a la nota, pero ¿solo para vecinos de Juanicó u otros abuelos? No, vienen de San José, Rafael Peraza, todo ese lado. Ah, mirá qué bueno. Sí, vienen de todo lado, porque nosotros también vamos a visitar cuando hacen... ¿Y ahí hay una sociedad, si no me puedo afiliar, hay socios o algo? Sí, sí, eso es una asociación. ¿Cuánto hay que pagar? Eso es una asociación, se paga una cuota mensual de 20 pesos por mes, se puede pagar anual, se puede pagar semestral, como quieran, se hacen socios con la fotocopia de la cédula y se les viene a cobrar o van directamente a pagar a la casa de uno de los, de la asociación de estos teléfonos que di. Nosotros tenemos una cobradora en Juanicó, pero cobra dentro de la localidad. Pero por ejemplo, la gente de Cerca Alancá, la gente de Progreso, ¿se pueden afiliar? Para todos es, sí, y ahí tiene los beneficios después, que por ejemplo ahora con el almuerzo los socios pagan solo 400 pesos. ¿Y después de esto va a salir una truqueada, va a ser una lotería, una chocolateada o qué? Y el baile... Para este está atrás. Hay baile, sí, hay baile con orquesta, ahí van, seguro, así lo van a buscar a uno. Ah, mirá, hay salida, excursión, ¿verdad? Baile, nosotros vamos a otros almuerzos, como vienen a los almuerzos nuestros, nosotros vamos a otros, como por ejemplo, te voy a dar San José, Santa Rosa, San Ramón, yo qué sé, todos esos lugares donde hay otras asociaciones nosotros vamos. Bien. Y después vamos a las termas, próximamente en septiembre tenemos un viaje a las termas ya programado. ¿Hay que llamar a los teléfonos 4, 3, 3, 5? Sí, sí, y puedo darte un celular también. Dámelo entonces. Te doy un celular, 096-63-63-50. ¿6-3-63-50? 50 para reservar para las termas, que vamos 8, 9, 10 y volvemos el 11 de septiembre. El costo para los socios es de 550, para los no socios es de, perdón, 5.500 y para los no socios es de 5.700. Muy bien. Con un almuerzo al regreso de las termas de Guavillú. Que llamen y eso se amplía la información. Se amplía la información, por supuesto, llamando a esos teléfonos. Ahí está. Gustavo González, muchas gracias. Un placer haber venido. ¿Alguna para agregar? Que vayan a bailar y a pasar un rato bueno con nosotros. Ahí está, empieza más o menos a las 11 y más o menos a qué hora se tiene estipulado que termina. A las 11 y 5 y media ahora con esta... A las 5, 5 y media de la tarde estaría terminando. 5 y media se debe estar terminando más o menos. ¿Dentro de ella gente o él? Es con Banda Kira de San Ramón. Ahí está. Dame la localidad de vuelta donde es que le va a hacer. Club Ciclista Juanico. Club Ciclista Juanico. Sí, Club Ciclista Juanico. 11 de la mañana. Juan, quiero reiterar por favor Margarita el teléfono de piso. Sí. 4-3-3-5. 9-1-33. 9-1-33. Llame ahora. Porque esto se agota, no es que van a matar chanchos cada rato. Llame ahora. 4-3-3-5. 4-3-3-5. 9-4-68, te doy el otro. 9-4-68. Llame ahora y si quiere ir a pasar un día en familia... Ahí está. Margarita, me estropecido para la cámara. Margarita Casas. Margarita Casas. Y el tuyo... Rubén Luque. Rubén Luque. Muchas gracias. Muy bien. Hasta la vuelta y buena jornada. Y me tienen que decir el martes que viene, me llaman el teléfono a ver cómo estuvo. Bueno, muy bien, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y los esperamos a ustedes también. Bueno, vamos a hacer lo posible para todos. Vamos a bailar un rato y a pasarlo bien. Vamos a filmar un poco el lechón, Rodrigo. Vamos arriba, vamos a poner la pila. Rodrigo, que hay lechón, algo te va a tocar. Si no, va Pablo. Vamos a bailar. Vamos a hacer baile, a pasarlo bien. Gracias, gracias. Bueno, les agradezcamos mucho.